Si me conocieras, pensarías que lo que ves en mí es todo lo que tengo. Si me conocieras, pensarías que lo que ves en mí es todo lo que tengo. Solo dímelo, sin palabras, solo dímelo. Solo dímelo, sin palabras, solo dímelo. Solo dímelo, sin palabras, solo dímelo. Si me conocieras, pensarías que lo que ves en mí es todo lo que tengo. Si me conocieras, pensarías que lo que ves en mí es todo lo que tengo. Solo dímelo, sin palabras, solo dímelo. Solo dímelo, sin palabras, solo dímelo. Solo dímelo, sin palabras, solo dímelo. No. 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 Estoy buscándote y no te puedo ver. Tal vez el cielo te vea. Lo siento. No quiero enloquecer. Tal vez tu fuego me quema. Rompiendo el hielo No quiero deslizar Voy perdiendo mi tiempo al intentar Rompiendo el hielo No quiero deslizar Voy perdiendo mi tiempo al intentar Rompiendo el hielo No quiero deslizar Rompiendo el hielo Rompiendo el hielo Sentir, sentir que lo olvidé Me quedaré, no voy a correr Rompiendo el hielo No quiero deslizar Rompiendo el hielo Rompiendo el hielo